Los primeros casos de dengue acá en la ciudad de Firmac no son actuales porque el dengue es un virus que data de mucho tiempo atrás pero bueno, ahora el nivel de contagio ha aumentado entonces tenemos registros desde el principio de este año 2024 hasta la actualidad. Hasta el día de ayer, 29 de febrero, teníamos cuatro casos de dengue activo. Le llamamos cruzando la enfermedad en la etapa febril que es zona donde nosotros nos acercamos desde el municipio de manera focalizada en el domicilio y realizamos una fumigación de bloqueo que se realiza en la vereda, se realiza en el patio en caso de que hubiese y lo que es la manzana alrededor del domicilio. La enfermedad de los pacientes la transitan en su casa a menos que necesiten de una mayor atención que puede ser hospitalizado pero si no, la sintomatología es la que nosotros venimos comentando que también son señales de alarma para dirigirse al hospital o a su médico como ser por ejemplo fiebre alta, dolor de cuerpo muy intenso bien de manera interna como dolor de huesos, dolor detrás de los ojos pueden aparecer erupciones, manchas en la piel y también estados estomacales, dolores, diarrea, vómito eso es algo muy 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 importante, el tema de la hidratación por eso que en un caso leve puede ser cursado en su domicilio obviamente con el control médico, con su control de laboratorio y demás pero puede ser cursado en su domicilio y si es necesario se hospitaliza nosotros sugerimos que recurra ante el primer síntoma al hospital que ahí es donde le van a hacer un análisis clínico o una evaluación clínica en primer lugar para ver la sintomatología y en base a eso el médico toma las acciones pertinentes obviamente sugerimos que no se automediquen sino que primero consulten con el médico y de ahí se van dando sus siguientes pasos en el caso de ir a un privado no hay ningún inconveniente mucha gente tiene su médico de cabecera, su laboratorio de confianza asisten, se hacen los análisis y después se informa al hospital del resultado o en el caso de ir a un médico clínico se avisa al hospital de esta situación para poder ser contabilizado y ahí armar las estadísticas el ministerio de la provincia de Santa Fe lo que sugiere es que la fumigación no es suficiente le llama entonces no se hace de manera preventiva porque acá lo importante es poder eliminar al vector contagiado es decir al mosquito contagiado de dengue ¿qué significa esto? que después de haber picado a una persona con dengue ahí es donde hay que atacar al mosquito por eso lo que realizamos es una fumigación de bloqueo en un caso activo de dengue y no una fumigación en toda la ciudad porque estaríamos además exterminando a restos de mosquitos, insectos y muchas otras especies que no tiene ningún sentido realizarlo lo que nosotros sugerimos que también es un protocolo provincial está al alcance de todos los vecinos es descacharrado esto consiste en limpiar y vaciar o dar vuelta hacia abajo todos los recipientes que puedan contener agua en el domicilio, en el patio de sus casas, en las veredas que es ahí a donde el mosquito pone sus huevos donde después nacen las larvas y ahí es donde se prolifera el contagio no 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 no